Buenas a todos, soy Miguel Saavedra, vamos a empezar con la clase de hoy y comentaros que vamos a hacer una serie de, van a ser esta semana, van a ser cinco seminarios, este es un poco de introducción a lo que vamos a ver, los otros cuatro ya son más de lo que dice el título, conocimientos de trading, vamos a afundar un poco en el análisis técnico, en el día de hoy pues vamos a repasar los primeros conceptos que ya vimos en clases anteriores pero bueno, para que os quede un poco más claro y después en las siguientes pues vamos a meter un poco más de materia. Y nada, primero de todo pues poneros las advertencias de riesgo como siempre, la CNMV ha advertido que los CFDs y Forex son productos difíciles de entender y que no son adecuados para los inversores minoristas debido a su complejidad y al alto riesgo riesgo conlleva. Los CFDs son instrumentos complejos que implican un alto riesgo de pérdida lápida de dinero debido al apalancamiento. El 79,5% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD usando este proveedor. Usted debe tener en consideración si comprende cómo funcionan los CFDs y se puede arriesgarse a perder su dinero. Y bueno, una vez leído las advertencias de riesgo pues vamos a empezar con la clase. Comentaros que, bueno, como os dije antes, vamos primero pues a hablar qué es el análisis técnico porque no vamos a empezar en las clases de análisis técnico sin saber primero qué es esto. Pues bien, lo primero de todo pues el análisis técnico, comentaros primeramente pues que es una de las formas más populares que tenemos de analizar los mercados. Como ya vimos en clases anteriores también tenemos el análisis fundamental, pero el más importante que vamos a usar, que es el típico, el que se ve siempre, el que intenta anticipar los movimientos y predecirlos, pues es el análisis técnico. El análisis técnico, ¿por qué se forma? Bien, esto es muy importante porque mucha gente lo confunde y no es lo mismo. Tenemos tanto los indicadores técnicos que son, pues pueden ser las medias móviles, los osciladores, los bollinger, etcétera, etcétera. Y después por otro lado tenemos el análisis charratista, que no es lo mismo una persona que analiza técnicamente y otra persona que analiza usando el chartismo. ¿Por qué? Aunque los indicadores técnicos incluyen al análisis chartista porque el análisis chartista consiste en el análisis de figuras, patrones y movimientos. Es decir, el análisis chartista lo que se basa es en mirar el gráfico, en analizar los patrones que hay, en descubrir las figuras que tenemos, analizarlas. Eso es un análisis chartista. Lo que pasa es que muchos indicadores técnicos incluyen, pues para hacerlos, incluyen figuras del análisis chartista. Por lo que podemos decir que los indicadores técnicos, pues incluyen el análisis chartista a la vez. Por eso, pues es como una pequeña combinación. Pero eso sí, son diferentes. Y esto sería lo que nos forma el análisis técnico. Tanto el análisis de gráficos usando figuras y tanto el uso de indicadores técnicos que esos indicadores, pues pueden incluir figuras chartistas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bien, pues usando tanto indicadores técnicos como el análisis chartista, nuestro objetivo, pues es intentar saber por qué el precio está ahí y predecir lo que va a pasar en el futuro usando, pues, las técnicas que ocurrieron en un pasado. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo, pues, un poco más ahora a fondo. Bueno, ¿cuál es la estrategia principal que tenemos, pues, para analizar? Bien, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que en el análisis técnico los patrones, las tendencias, las figuras se están constantemente repitiendo. Es decir, nosotros si nos vamos al pasado vamos a ver que, imaginaros, pues sube, 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 hace unas figuras y de repente baja. Vamos a ver que igual dentro de un mes vuelve a hacer lo mismo vuelve a bajar, se están constantemente repitiendo. Al fin y al cabo esto se basa en estadística y en matemáticas porque es analizar, es pura estadística. Es decir, si pasa esto y esto, ¿qué probabilidad tenemos de que se vuelva a repetir? Pues, usando el análisis técnico vamos a tener una probabilidad de más de un 60% de usando los hechos del pasado para predecir las relaciones del futuro. Nosotros, para poder el análisis técnico, esto lo veremos ya en las próximas clases y aunque en esta adelantaré un poco, saleremos tanto líneas de soporte y de resistencia. Es decir, nosotros intentaremos pues ver en qué precios mínimos nos rebota el precio y en qué precios máximos pues no los da atravesado. Y para ello utilizaremos canales que es en qué dirección se mueven los precios, haciendo un zigzag. Eso lo enseñaré pues en una diapositiva que tengo más adelante. Lo que pasa es que en estas clases de BD Suisse y tal, no me permiten poner muchas imágenes y tal. Entonces, pues tengo que usar otro tipo de estrategias. Y después, bueno, después tenemos por otro lado, tenemos los gráficos que ya vimos en una clase pasada pues que tenemos tres tipos, tanto el de líneas de barras y el más famoso que usaremos pues es el de velas japonesas. Esto, como os comenté antes, en parte de los indicadores técnicos, pues estos son, pues simplemente comentaros un poco pues los indicadores que hay. Hay algunos que son muy sencillos, como son las medias móviles, que es realmente una tontería, que es una línea que estaba marcando la media y se aleja mucho del precio, pues intentaremos buscar pues operaciones para que se acerque a esa media. Después tenemos bandas Bollinger, SAR parabólicos, osciladores RSI, índice de armas. Ya son unos indicadores que, bueno, esto lo veremos pues en clases ya mucho más adelante porque son, algunos son bastante complicados. Pero al fin y al cabo, estos indicadores pues fueron hechos por economistas, están hechos pues siguiendo algunos patrones, otros sí que son sencillos. Pero bueno, al fin y al cabo, practicando y practicando, pues esto los vamos a llevar tranquilamente fácil. Así que no os preocupéis porque a base de estudio le iremos dando sin ningún tipo de problema. Y bueno, primero de todo, nosotros para poder hacer análisis técnico tenemos que tener en cuenta una serie de pautas. Primero de todo, el análisis técnico se puede hacer tanto a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, a lo que nosotros queramos. Eso sí, nosotros en el gráfico pues podemos elegir los intervalos de tiempo en que queremos ver las velas, pues pueden ser 5, 15 minutos, una hora, cuatro horas, un día. ¿Qué tiene que ver esto? Bien, pues básicamente si nosotros queremos hacer un análisis, pues imaginaros para lo que va a ocurrir dentro de una hora, pues no tiene sentido poner gráficos, pues por ejemplo, de un día. Más bien, pues tenemos que ponerlos de 5, 15 minutos, tal. Y es lo mismo que si queremos hacer un análisis técnico, pues a muy largo plazo, a que va a pasar dentro de 15 días o tal, pues utilizaremos gráficos con mucho, un margen mayor. Porque obviamente no vamos a poner el de 5 minutos que se mueve, pues muy rápido. Sino, pues que tenemos que poner algunos que vayan con un tiempo, pues bastante, bastante más largo. Y bueno, esto pues es también deciros que yo el análisis técnico, en mi opinión, cada uno pues tiene lo suyo. Yo la utilizaría casi siempre en intradía y a largo plazo. Yo lo que suelo hacer es levantarme a la mañana temprano, hago mi análisis y lo hago pues para el final del día y tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si hacemos análisis técnicos muy largos, tenemos un pequeño problema. Es que también tenemos el fundamental y nosotros no somos capaces de controlar, pues la gran cantidad de noticias que puede ocurrir de aquí a un mes. Te puede aparecer una noticia sorpresa y estropearte el análisis. O tocarte los todos los, o pretendías mucho más beneficio y no se te alcanza. En cambio, pues en un corto plazo, pues podemos estudiar, tanto tenemos diversas aplicaciones, la más famosa es Investing, pero tenemos muchas más. A ver qué noticias nos van a favorecer a largo del día, si podemos tal. Por eso yo siempre digo que en el análisis técnico siempre hay que intentar complementarlo un poco con el análisis fundamental. Porque, es decir, si vamos totalmente en contra, aunque los gráficos lo marquen, si sabemos que va a salir una noticia que nos va en el sentido contrario, pues es mejor quedarse atrás, es mejor tener la noticia a favor, porque tenemos una probabilidad de éxito mucho más superior. ¿Qué ventajas tenemos en el análisis técnico con respecto al fundamental o al correlacional? Bueno, lo primero de todo es que no necesitamos muchas horas, ni estar días y días. Es decir, los patrones se repiten constantemente. Es decir, una vez que los tengáis un poco manejados y practicados, los vais a llevar, según los veáis, ya lo vais a intuir. Es casi momentáneo. También comentaros que yo, personalmente, el análisis técnico lo usaría sobre todo en divisas. En acciones o ETFs o tal, no me metería tanto, porque sobre todo las empresas y tal dependen mucho de los resultados que presenten, de noticias y tal. Y las monedas, pues hay muchas veces que salen noticias pequeñas que no fluyen en nada y sigue la antenencia del gráfico. Por lo tanto, yo, personalmente, lo usaría en divisas sobre todo. También tenemos otra gran ventaja que, al fin y al cabo, tanto el euro dólar como la libra yen, como el dólar canadiense, es siempre lo mismo. Es decir, tanto podemos aplicar en el euro dólar un análisis como lo podemos aplicar en el libra yen. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, siempre es lo mismo. Los patrones son iguales tanto en un par de divisas como en el otro. Y, en cambio, en el análisis fundamental, pues tenemos que ir par por par, pues viendo qué noticias hay en Estados Unidos, en Canadá o en Australia. Y tenemos una grandísima cantidad de datos, pues que para controlar bien el análisis fundamental, ya digo que hay que ser muy experto. Y después, como ya dije anteriormente, no es necesario tener una carrera universitaria ni estudios para poder aplicar esto. Es decir, con solo tener un poco de perspicacia y ser capaz de identificar un panel de patrones y ver que la tendencia va para arriba, para abajo o está mantenida en zona de decisión, pues con eso ya, créedme, que tenemos muchísimo más avanzado. No hace falta hacer ningún máster en bolsa ni nada por el estilo. Y, bueno, y ahora os voy a comentar una... Os voy a comentar... Ah, me habéis hecho una pregunta, es verdad. Tenéis la opción de hacerme preguntas que tenéis aquí, justo para hacerme preguntas. Entonces podéis levantar la mano y hacerme cualquier tipo de pregunta que os hará contestar un compañero. Ha preguntado si podemos repetir esto último. Supongo que os referís a lo que decía de por qué se utiliza más. ¿Podemos tener las diapositivas? Bueno, primero voy a contestar a la pregunta que hizo Jack. No os repetir esto último. A ver, como dije, en el análisis técnico, a diferencia de fundamental, pues no necesitamos estar muchas horas. Es decir, esto de identificar patrones. Los patrones, ya sé que en este vídeo quizá no nos quedarán claros muchos conceptos, pero en el siguiente vais a ver cuáles son las figuras, los patrones, y entonces ahí os vais a hacer una pequeña idea de lo que quiero hablar. Simplemente esto es una pequeña introducción. No quiero tampoco, pues, super avanzaros en, es decir, en el día de hoy, en la materia que voy a explicar el viernes, porque quiero ir paso a paso. Sinceramente la de hoy es un poco más teórica. Quizá nos queden claros algunos conceptos, pero tampoco son muy importantes. Los más importantes los vamos a ir viendo, pues, en los días siguientes. Después tenemos otra pregunta de Hernán Alfonso, que me pregunta si podemos tener las diapositivas. A ver, estos vídeos quedan algunos grabados en YouTube en el canal de VideoSwiss, pero no todos. Si queréis tener estas diapositivas, yo, pues, tengo una academia. Al final de este vídeo, pues, os voy a explicar si queréis contactar conmigo y todo eso, y explicaros un poco cómo podéis poneros en contacto conmigo para pasaros más materia. Yo, personalmente, no puedo mandaros así la presentación, pero sí que en nuestra academia, que yo os pasaré más información al final, pues, podéis acceder y podéis tener los vídeos, pues, disponibles y clases grabadas por mí, las podéis tener, pues, en los días que queráis. Eso ya lo explicaré un poco más, pues, al final. Y eso, así que voy a seguir con los conceptos básicos. Y ya sabéis, cualquier duda, pues, me podéis preguntar por el chat. Bueno, ahora empezamos con los conceptos básicos. Esto es lo más básico que tenéis que saber en el tema del análisis técnico. Esto es fundamental. Primero de todo, líneas de soporte. ¿Qué son las líneas de soporte? Bien, nosotros, en el precio, pues, vais a ver que siempre toca un precio mínimo y veis que el precio, la vela llega. Llega a ese precio mínimo, vuelve a subir, vuelve a bajar y vuelve a llegar a ese precio mínimo. Eso le llamaríamos una línea de soporte. Es una línea que el precio le consigue, es muy difícil que consiga caer más de ese precio. Y después, por el contrario, tenemos las líneas de resistencia, que es lo mismo, pero al revés. Es un precio superior que al precio le cuesta mucho, pues, atravesar. Esto os lo voy a enseñar ahora en un gráfico para que os quede más claro que es la línea de soporte y las líneas de resistencia. Después tenemos la tendencia. Esto es muy simple. Esto básicamente es seguir en qué camino lleva el precio. Si va para arriba, si va para abajo o está en indecisión. Es únicamente esto, seguir en qué dirección va. Si es para arriba, para abajo o se mantiene. También me queda aquí por comentar que también tenemos los retrocesos. Cuidado, cuidado. Los retrocesos, me quedo por ponerlo aquí, pero os lo explico igualmente, que es básicamente los retrocesos. Es que a veces el precio, pues, está en caída. Pero de repente veis que empieza a subir. Y vosotros pensáis, igual se cambia la tendencia y se va para arriba y de repente vuelve a caer. Bien, pues, eso se le llamaría un retroceso. Y cuidado, son muy peligrosos porque puede haber retrocesos muy grandes, hasta un 30, un 50, un 60% y pensar que es un cambio de tendencia, pero realmente es un retroceso y el precio vuelve otra vez. Porque obviamente, si el precio cayera todo el tiempo o subiera todo el tiempo, pues, estaríamos todos ricos y nadie estaría ya aquí en clases. Pero realmente, pues, la historia no es así tan sencilla. Y, bueno, ahora os voy a explicar, pues, este concepto un poco con más calma. Antes os comenté las líneas de soporte y las líneas de resistencia. Bien, como podéis ver, aquí tenemos un gráfico en zigzag. Veis que sube, baja, sube, baja, pero veis que en esta línea no consigue atravesar el precio, que se queda ahí, no da caído más. Bien, pues, esto es la línea de soporte. Esto es lo que le llamamos la línea que el precio no consigue atravesar. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Tenemos una resistencia, que veis que el precio sube, choca aquí, rebota, vuelve a caer, vuelve a subir al mismo sitio, pero no lo consigue, vuelve a caer. Gracias. No sé si me seguís escuchando. Vale, disculpad que hubo un pequeño problema con el soporte, pero ya volvemos a estar aquí. Bueno, pues, vuelvo a repetir lo que os estaba diciendo. Bien, pues nosotros, a la hora de hacer el análisis técnico, lo primero que tenemos que analizar, pues, son las líneas de soporte y las líneas de resistencia. Nosotros lo que tenemos que buscar siempre es el precio mínimo que alcanza cuando está haciendo un zigzag. En este caso, pues, sería aquí. ¿Y cuál es el precio máximo? Pues, es la línea de resistencia, el precio que no ha atravesado. Bien, ahora os voy a hacer la pregunta del millón. Bueno, si nosotros vemos que está cayendo y se está acercando un soporte y vemos que sube hasta aquí, vosotros, ¿qué haríais de primeras? ¿Hacer una venta o hacer una compra? Bien, pues, lo más normal, lo más normal, pues, sería, si estamos aquí, pues, hacer una compra. ¿Por qué? Porque, visto que, primero, llegó aquí y no pasó. Llegó aquí y no pasó. Pues, bien, sabemos que aquí hay un soporte y que no va a caer un poco más de aquí. Y, en cambio, vimos que antes, pues, llegó hasta aquí arriba. Entonces, nosotros aquí abriríamos una orden de compra, pondríamos nuestro take profit aquí justo y después pondríamos aquí, justo debajo de la línea de soporte, nuestros top loss. ¿Por qué debajo de la línea de soporte? Porque esto no siempre se cumple. Puede hacer que haga un pequeño retroceso y vaya al soporte igual o para arriba. Y si tenemos el top loss, pues, un poco abajo del soporte, a nosotros, nosotros tenemos la seguridad de que no se nos va a cerrar la operación. Esa sería una operación perfecta. Bien, después veis aquí que llega un punto que, obviamente, la resistencia de los soportes, pues, llega el momento que el mercado las atraviesa por cualquier motivo. Entonces, una vez que la línea de resistencia se atraviesa, pues, pasaría a ser el nuevo soporte. ¿Por qué? Una vez pasado esto, el precio máximo lo buscaría aquí arriba y esto se convertiría automáticamente en el precio mínimo. Y veis que hace boom, boom, aquí lo vuelve a atravesar y vuelve a hacer, pues, otra M. Nosotros, si estamos, vamos a suponer que estamos ahora aquí. Y nosotros nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Comprar o vender? Bien, como hicimos antes, pues, otra operación perfecta sería aquí, abrir otro orden de compra, otro stop loss aquí y otro take profit aquí. Bien, pero ahora vamos a avanzar al siguiente. Nosotros, en el MetaTrader 4, lo que podemos abrir son las órdenes pendientes. Las órdenes pendientes son órdenes que no se abren, pero que están pendientes de abrir. Nosotros, si tenemos un poco, somos un poco avispaos, lo más normal es que aquí pondríamos un buy stop, que es una orden que es por encima del precio, en este caso lo pondríamos por encima de la asistencia y que si nos la alcanza, automáticamente abriría una orden de compra. Y lo mismo podríamos poner aquí, un sale stop, porque en caso de que el precio cayera del soporte, pues, seguiría bajando. Así que si nosotros somos listos, aquí abrimos una orden de compra. Aquí ponemos un buy stop, el precio sube, sube, sube. Aquí nos abriría la orden del buy stop y cerraríamos aquí arriba en el take profit. Es decir, cogemos una orden aquí y aquí otra. Es decir, doble precio. Esto ya es un poco, bastante más avanzado, que lo veremos en vídeos más adelante, en nuestra academia lo explico mejor. Pero son órdenes pendientes que si tenemos un poco, pues, de visión, si damos colocado bien la resistencia, si damos colocado bien los soportes, pues, siempre las pondremos o por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Que a veces también tenemos órdenes, como por ejemplo el buy limit, que hay veces que cae un poco del soporte el precio y vuelve a subir y automáticamente nos abriría una orden de compra. Pero bueno, habitualmente si cae del soporte, esto se convertiría, pues, en la nueva resistencia y el soporte, pues, lo buscaría más abajo. Por ejemplo, aquí os quiero poner un poco, explicar un poco, pues, qué es la tendencia. En este caso, pues, veis que hay una tendencia bajista. Cae, cae, cae. Veis que hace los retrocesos. Está en bajista, pero sube algo, sube, vuelve a caer, sube, vuelve a caer, sube, vuelve a caer. Es una tendencia bajista en todas las reglas. Es decir, está haciendo esto. Y aquí lo tenéis bien explicado. Nosotros compraríamos aquí, pondríamos el take profit aquí, venderíamos aquí, el take profit aquí, ta, ta, ta. Y las iríamos cogiendo todas. Es decir, bomba, bomba. Pero aquí veis que hace un pequeño cambio. Cuidado. Esto lo tenéis que tener siempre muy claro. Cuando el precio sería esto. Cuando el precio atraviesa la resistencia, pues, aquí pasaría el nuevo soporte y la resistencia la buscaría más arriba. Pero esto hay que explicarlo muy bien, porque a veces el mercado hace una trampa y nos hace un retroceso. Imaginaos, nos sube hasta aquí y el vende nos vuelve a caer y sigue la tendencia. Mucha gente ya aquí, buh, va a comprar, va a comprar, comprar a muerte. Y, realmente, igual, hace un retroceso y nos vuelve para abajo. Esto hay que estar siempre muy atento. Aquí lo más normal, pues, sería haber comprado aquí, aquí tener puesto un buy stop y, si cambia la tendencia, el objetivo siempre es coger la tendencia en el precio mínimo. Es decir, en esto, porque igual, en este caso, pues, está en 1.99, pues, igual, si hay un cambio de tendencia, igual vuelve a los precios de antes, que en este caso, pues, imaginaos, en 2.11 estaríamos hablando de un montón de pips y a saber desde dónde viene esta tendencia. Por eso os lo quiero decir, que habitualmente el mercado, pues, suele tomar donde estaba antes y tendríamos que ir moviendo el take profit para arriba, para arriba, para arriba y podemos hacer fácil 500 o 600 pips tranquilamente. Bueno, con esto, pues, vamos finalizando la clase de hoy. No sé si os quedó todo claro. Me podéis seguir preguntando. Yo os estoy viendo las preguntas. Disculpad por la pequeña interrupción que tuvimos antes, pero, bueno, problema siempre del webinar y tal. Y, nada, por último, quería comentaros, pues, que nosotros, si queréis contactar con nosotros, pues, en Instagram, esta es nuestra cuenta de Instagram, arlobagas.trading, nos podéis hablar al privado. En este Instagram, pues, subiremos de vez en cuando análisis. En las noticias subimos, en las historias subimos todos los días noticias de cómo está, pues, la actualidad, etcétera, etcétera. Pues, es bastante importante. Y, además, pues, deciros que a final de este mes, en menos de 15 días, pues, vamos a sacar a luz nuestra academia con todas estas clases, mucho más avanzados, pues, y parándonos un poco más, porque aquí, al fin y al cabo, nos obligan a dar, pues, un poco más la materia por encima. En cambio, pues, en los cursos, pues, voy a explicar todo tipo de conceptos básicos para que os quede claro. Bueno, como habéis dicho, Hernán Alfonso, está todo claro. ¿Qué precio tiene? Bueno, el precio es variable. El precio va a ser barato. Ya os digo que, como mucho, pues, unos 50 dólares aproximadamente, pero es el curso básico porque van a ser cursos, ya os digo, con muchísima materia. Y, además, comentaros que también tenemos un grupo de señales. y si os registráis con nosotros, pues, os damos acceso al grupo de señales. Si nos seguís en Instagram, nos podéis hablar en el privado y yo, pues, os contestaré y os explicaré un poco, pues, cómo funciona esto y todo. Así que, sin ningún tipo de compromiso, nosotros estamos 24 horas, pues, disponibles para vosotros sin ningún tipo. Así que, eso puede ser. Mañana, pues, tendremos una nueva clase. Vamos a estudiar un poco más los patrones, figuras y tal para que os vayáis aprendiendo. Y, nada, muchas gracias por la atención y cualquier cosa, pues, me habláis al Instagram y estaré, pues, pendiente. Y eso. Y, nada, gracias a todos por atendernos y hasta la clase de mañana.